Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Bukis y en el vídeo de hoy os traigo películas de Halloween para cobardes. Cobardes, cobardes como yo, si sois cobardes como yo, quedaros y si no pues también que las pelis molan igual. Sé que esto es un canal literario, pero es que ¿qué pasa? Que yo ya he hecho dos años seguidos vídeos de libros de Halloween y me he quedado sin libros de Halloween. Pues ¿qué otra cosa me gustan? Las pelis chorras de Halloween. Me encantan las películas de Halloween que no tienen nada que ver con pelis de estas de terror, de sangre, cosas no. Yo para las pelis, para los libros, soy cobarde. No me gusta que me den sustos, no me gusta pasar miedo. Lo que pasa es que me encanta Halloween, disfrazarse y la calabaza y el color naranja y el otoño y todas estas cosas de Halloween. Pues es que me gustan, pero me gustan que sean friendly. Así que si, os pasa como a mí, os voy a recomendar películas que a mí me recuerdan un montón a Halloween y que me gustaban en estas fechas. Y que no tienen nada de susto. La primera película, como no es, Focus Focus, titulada en España, El retorno de las brujas. Qué maravilla de película hallowinesca, de brujas, que la ponen todos los años en Disney Channel. Así que este año, por favor, me la tienen que poner también. Es una película que veo de forma obsesiva todos los años cuando se acerca Halloween. Por la sencilla razón de que la veía de pequeña y me encantaban las brujas en los años 90, traídas directamente al salen actual desde su época, que no pintan nada en este mundo y desentonan un montón. Y todos estos chavales intentando impedir que las brujas vuelvan para siempre y se coman a todos los niños. Que me parece una peli súper divertida. Os aviso de que va a haber bastantes pelis noventeras porque la infancia. Otra peli con esas vibraciones hallowinescas, pero de una forma muy tierna, es Coco. Sustos no, pero llorar os vais a saltar. En este caso no tiene tanto que ver con el concepto celta de Halloween, sino con el Día de los Muertos, con la celebración mexicana, que tiene lugar más o menos en las mismas fechas. Creo que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Este niño que se llama Miguel acaba cruzando al más allá y es todo también súper divertido y súper bonito y es tan Pixar y tan Disney que es maravilloso. Otra de las cosas que a mí me evoca Halloween son los vampiros. Dos películas de vampiros que me encantan. Son por un lado Drácula de Coppola con Gary Oldman, con Winona, Keanu Reeves, que también aparece por ahí, aunque su personaje me da un poco igual. Y todo ese rollo oscuro en el castillo, en el bosque, en Transylvania. Y luego este Londres lleno de bruma y oscuridad. Otra peli con noventera de vampiros que también me gusta mucho y que es muy turbia, muy turbia. Es Entrevista con el vampiro, con Tom Cruise y Brad Pitt. Y una pequeñita y magnífica Kristen Dunst. Vampiros en Nueva Orleans y en París. Una peli que he visto hace poco pero que me pega mucho para esta época es The Craft. De brujas que tú dices, pues tiene un punto cutre, pero es un punto cutre que a mí me parece maravilloso. Son un grupo de adolescentes con ropa noventera, con problemas de actitud, que se dedican pues a hacer magia y a invocar a las fuerzas mágicas de la naturaleza. Que puede salir mal. También va a haber muchas películas de Tim Burton. Eduardo Manos Tijeras con esa mezcla de la ternura y el blanco, con la oscuridad y el pobre Eduardo Manos Tijeras que tiene un drama. También me encanta Sleepy Hollow, es otra peli que pone mucho en la tele en estas épocas en España y que siempre la acabo viendo. Que es esta historia del jinete decapitado que se dedica pues a ir buscando venganza. Otro clásico que ver en Halloween de Tim Burton es Beetlejuice. Fantasma espectro tan peculiar que hay en una casa embrujada que no, digamos que no es el típico fantasma que te esperas encontrar. También muy recomendable Frank en Winnie. Esta versión animada en blanco y negro de Frankenstein en vez de reanimar pues un monstruo a partir de partes humanas que un niño resucita a su perrito también. Que puede salir mal. Otra de mis imprescindibles, la novia, cadáver, que tan bonita en todos los aspectos, todo visualmente, la banda sonora, la historia, los personajes. Estas películas me evocan más a mi adolescencia porque tuve la fase súper fan de Tim Burton. Pues qué mejor momento para ver todas estas películas que Halloween, pero espérate que todavía me faltan. También me evoca este rollo oscuro de Halloween, Batman Returns, que me encanta por la sencilla razón de que sale Michelle Pfeiffer haciendo The Catwoman. Solo por ese personaje y por la ambientación también súper oscura que tiene. No es que sea mi favorita de Batman como peli de Batman, ni mucho menos. Por esa estética y por Michelle Pfeiffer, The Catwoman, The Fan Fatal, os la recomiendo para estas fechas. Y la última película relacionada con Tim Burton es Pesadilla antes de Navidad. Tienes dos excusas al año para verla, que es en Halloween y en Navidad. Del mismo director que Pesadilla antes de Navidad también os recomiendo Coraline. Aunque esta no sé yo si es para cobardes. Esta quizás es la más siniestra. Que da más susto de las que os voy a recomendar. Se supone que es para niños, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, o sea yo esta película la he visto con 20 años y me he asustado, me ha dado susto, me ha dado mal rollo. Yo no quiero pensar lo que puede sentir un niño viendo esta película, me parece terrorífico. También es para niños y yo me pregunto por qué. ¿Por qué queremos traumatizar a los niños y a las niñas? Las brujas, inspirada en la novela de Roald Dahl con Angelica Houston haciendo también un papelón increíble de bruja. Tiene puntos que dices, bueno siendo adulto te puede dar un poco de mal rollo, pero siendo niño yo creo que es realmente terrorífico. Y para acabar os voy a recomendar dos películas, pero bueno las voy a contar como una. Y es La familia Adams, otra película súper surrealista para ver en estas épocas también con Angelica Houston. Que sería de los Halloween sin Angelica Houston. Es una familia, como sabréis, un poco peculiar. Es como que ellos viven en Halloween todo el año. Es súper divertido, a quien nos ha sentido identificado en algún momento con Miércoles Adams. Muy relatable. Pero bueno al final es una familia bastante unida, que no es tan disfuncional como parece. ¡Ojo! Pues hasta aquí estas son mis recomendaciones de películas para cobardes en Halloween. Espero que os haya gustado. Como siempre no os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver vídeos literarios y de darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Contadme por favor en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de Halloween para ampliar esta lista. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!